Hola Noti Chicos, mi nombre es Ámbar, estoy en la escuela de Lesslie Ricardo tomando una clase de danza española. La danza española es un arte andaluz que está formado por el flamenco, el folclor, el clásico español y la escuela bolera. La clase consiste en primero hacer un calentamiento, luego hacemos ejercicio para aprender a mover las manos, hacemos zapateo y aprendemos coreografías. El objetivo de la clase es aprender a bailar flamenco, divertirnos, ejercitarnos y compartir con nuestras compañeras. En el flamenco hay diferentes estilos que se llaman palos, entre ellos está el tango, la alegría, la bulería, entre otros. Para la clase utilizamos ropa deportiva, pero para las presentaciones utilizamos falda, tacones, castañuelas, abanicos, moños, flores, entre otros. A mí me gusta el flamenco porque cuando vi a mi tía bailar me inspiré en eso y quise bailar porque vi a mi tía y dije wow que bonito y quise bailar por eso. A mí todo lo que me ha gustado lo de esta clase es bailar y bailar con los abanicos. Adiós Noti chicos, gracias por estar con nosotras en una clase de flamenco. Bye. Adiós Noti.